¿Cómo estamos? Buena semana. Bueno, varias cosas. Los escuchaba atentamente, yo les traslado que aquí adentro las sensaciones es que el ciclo está terminado. Ayer se juntaron, hablaron de vuelta, hablaron después del partido, y ayer se juntaron internamente, la dirigencia de Boca, para hablar y para poner un poco el tema del técnico arriba de la mesa, y decidieron no echarlo. Para mí cuando se juntan y cuando se plantean, se santean al técnico, es porque no hay mucho más para hablar. Lo que puede pasar es que dentro de un rato llegue Martínez, que cambió el turno de entrenamiento, que va a entrenar por la tarde, que ya degramó toda la semana, que dijo en conferencia de prensa, que estaba para seguir. Y en el careo, en la charla que van a tener, porque se van a juntar de vuelta, Consejo de Fútbol y Cuerpo Técnico, pase algo que no está en los planes, ni del Consejo ni del técnico. Pero la realidad es que yo lo que creo es que... Pero Marcos, Marcos, está difícil. Pero te hago una pregunta. Si acá se hace públicamente que el ciclo está terminado, que el Consejo está diciendo o rumoreando de que el ciclo está terminado, que no hay vuelta atrás, yo como entrenador llego hoy al entrenamiento y le digo, chao muchachos, gracias por todo. ¿Para qué voy a seguir? El Consejo cree que es partido a partido, pero yo le he trasladado la situación. Ah, está bien, pero eso es otra cosa. Eso es otra cosa. Si el partido a partido de golpe pega, es raro por la tendencia que trae, pero si gana, 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 no está. Ahí queda en vos, decimos, bueno. ¿En qué quedamos? Sigo apostando. Salvo que la decisión sea del entrenador, que es distinto, ¿no? Eso ahí es diferente. No apareció por lo que dijo en conferencia. Claro, a juzgar por lo que dijo en conferencia, no. La tienen tomada, pero no quieren que sea después de Ríos. No, quizá no. Es una ridiculez, la verdad. Ahí lo dijo Marco. Está la decisión tomada. Pero ¿y qué cambia? ¿Hoy o dentro de una semana? ¿Puede después de Ríos? Y ellos se fijan mucho en la chicada. Ven un rumbo difícil de cambiar. No, claro, pero entendeme, Marquito. Pero yo no pongo en duda lo que vos estás diciendo. Yo lo que digo, yo me pongo en la piel de Martínez. Estás saliendo por todos lados de que el ciclo está terminado, que tiraron el consejo que piensa que el ciclo... Yo llego y al entrenamiento y le digo, basta. Porque digo, si ya está el ciclo terminado, yo no puedo dar vuelta una cosa que ustedes piensan que está terminado. Eso es lo que digo yo y que quizás pueda llegar a ocurrir. Y te lo pregunto, ¿eh? Eso, claro, por eso. Eso es lo que no están esperando que suceda. Porque, repito, Martínez va a llegar en un rato. Boca entra a las 4 de la tarde. Yo tengo del lado del técnico que está con fuerza de seguir, como dijo en conferencia de prensa, que está para continuar. Entonces, yo creo que Martínez va a dirigir. De hecho, yo tengo confirmado que Martínez va a dirigir el fin de semana. Eso no significa que vean que está fácil revertir la situación. Hay mucho enojo con un montón de cosas. No solo Martínez es el foco. Yo a esta hora, Pablo, no puedo asegurar que Romero ataje el fin de semana, el sábado en Córdoba contra Belgrano. Mucha bronca con Romero, con lo que hizo, con la actitud. Básicamente a mí me dijeron que todo lo que hizo Romero está mal. Y que en Puerta Centro ven que todo lo que hizo está mal. Hay muchos videos que ha visto la dirigencia de Boca, no solo los de la red social, sino también los que han circulado y los que tienen por las cámaras. Y va a haber sanción económica, seguro, y deportiva quizás también. Y para mí Romero entra en la bolsa de un grupo de futbolistas, de referentes que la gente ha hecho sentir otra vez que no está a gusto con ellos. Está mal lo que hizo Romero, ¿no? Está mal, está pésimo, pidió disculpas. Pero también vale todo. Hay que ver qué le dijeron. No quiero justificar la reacción, ¿no? Él es profesional, se te ubica. No, bueno, pero tenés que aceptarlo. Sí, sí, yo, no, 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 yo abojo. No me estoy diciendo, no, no me estoy diciendo, no, yo salí y decía... Está mal, ¿eh? No, está bien. Está mal. Hay que asumir la consecuencia. Perdiste un clásico, te tenés que ir con la cabeza agacha. La verdad que sí, es difícil. Perdiste con Racing. ¿Qué te dijeron, eh? No, 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 para, para. Salidiste con Racing y fuiste responsable de la derrota. Está bien, está perfecto. Perdiste el clásico. Está perfecto. O sea, hay que bancársela, hay que agachar la cabeza. Te gusta el aplauso cuando atajás finales, ¿no? Pero hay que bajar y hay que ver qué te dicen. Yo siempre digo lo mismo, a todos nos gusta el aplauso y el elogio cuando las cosas van bien. Cuando la cosa te sale alguna vez mal hay que bancársela. No, hay que asumir las consecuencias. Cerrar lo que hay que cerrar. Tiene un millón, un millón de partidos en la trayectoria. ¿Tú piensas que es el primer estadio en el que a un hincha 2, 3 se le acerca de la insulta? Que está mal, ¿eh? Y también tendría que sancionarlo porque justamente en esa platea... No, 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 porque no sanciona a nadie. No, tendría que sancionarlo. No, del palco del otro lado, que vi el saco de Gallardo y estaba totalmente escupido. Bien. Nadie dice nada. Porque acá somos todos, todos decimos que, no, mirá qué bárbaros los jugadores. Y yo estoy de acuerdo, yo estoy de acuerdo con lo que dice Pablo. Vos te la tendrías que haber bancado. No es fácil, pero asumir las consecuencias. Como dijo Anto recién. Ahora, todo lo demás, porque enseguida aparece un fiscal de oficio para eso, pero no aparece por lo que pasaba alrededor de la cancha, no aparece por el 120% de la gente que estaba toda muchada. Y yo, la verdad, yo no sé cómo pudieron ver el partido de esa manera. Entonces, hay que aparecer en todo sentido. Porque yo cuando vi a Gallardo, y vi a Gallardo y a un montón de entrenadores, hace mil años que sucede lo mismo. Que escupen y escupen y escupen y tiran cosas. Dale, ¿para qué existen las cámaras entonces ahora? No aparece absolutamente ningún fiscal tampoco de oficio. Solamente con el protagonista. Bueno, y también le coincide con un mal rendimiento, porque también siempre entra en la escena eso, ¿no? Digamos, si viene siendo la figura... Si era hace un año, donde era un poco menos que Dios, porque atajaba todas las definiciones por penales, hay que ver. Pero bueno, acá es la reacción, para mí incondenable. Y encima el rendimiento. Y encima el rendimiento. Obvio. Encima el rendimiento, ¿no? Bueno. Hay otra, sumo otra que le jugó, sí, Pablo, que le jugó en contra a Romero con el diario del lunes. Bueno, apareció una bandera en el palco de él haciendo así, que es un gesto que él hizo, creo que fue una definición por penales. Entonces, en la bolsa le entra eso también. Pero bueno, nada, es una cuestión de que, entre otras cosas, van a hablar con Martínez y van a conversar cuál creen las dos partes, que es la mejor sanción para Romero en cuanto a lo deportivo, económico, repito, seguro. Y quiero marcar esto, Pablo, antes de seguir, porque yo tengo confirmado que Martínez va a dirigir el sábado. Esto está confirmado. Lo único que puede llegar a pasar es que acá venga Martínez dentro de un rato y diga, yo no estoy para seguir y cambie lo que dijo en conferencia. O sea, yo traslado la sensación, lo que yo tengo y después de cosas que podía hablar. Bueno, estamos cerrando. Marquitos, ¿te quedó algo de boca? Siguen reunidos, Pablo, siguen reunidos. Yo no descarto que se trate... Yo vuelvo a marcar una cosa. La postura del Consejo de Fútbol, antes de que arranque el encuentro, era que continúe y es que continúe. Y la postura, entienden, el técnico es lo mismo. Después lo que hablen ahora será cuestión de ello. Yo no descarto, repito, que se analice no solo en esta reunión, sino en esta semana en Boca la continuidad y, bueno, cómo va a ser el día a día de varios referentes que han quedado realmente paro en el ojo en la tormenta. Hay videos que siguen comprometiendo a futbolistas de Boca. Y después una cuestión que puede ser mucho más para afuera. Y esto que hablamos siempre de las redes sociales, de la gente... Al que lo compromete son los videos de los 90 minutos. Eso fue después, claro. Eso fue después de un partido en el que Boca no partió largo. Ese video es terrible. Una cosa de Martínez, pero después cómo quedarán los referentes con la gente también, ¿eh? O sea, creo que... Es que a eso voy, Cristian. Está la sanción a Romero que tiene que estar... Ya sabemos, bueno, listo, ya está. Ahora, el tema es cómo se soluciona todo lo otro, lo que está pasando en los futbolísticos, ¿no? ¿Saben quiénes son para mí los que han quedado bien parados como líderes puertas adentro después de lo que fue este último tiempo en Boca? Ceballos. ¿Meses? Merentiel, Blanco. Cavani, Merentiel y Advíncula. Sí, bueno, está bien. Pero son tampoco los que no le rinden tanta... Tampoco cambian nada. Por eso yo digo que uno puede entender que le puedan llegar a tener ascendencia o puedan tener representatividad. Claro, todo pasa por ahí. Pero no es solo eso, digamos, porque después vos tenés que responder en función de... Sí, jugar. A ver, más allá de que en este caso otra vez Boca tuvo un expulsado y otra vez tiene que otra vez... Juan Pablo lo decía en la previa, ¿no? Es como que todo escala a algo más en Boca. No es solo la derrota. Siempre escala a algo más. Es derrota más una expulsión. Es derrota más un problema. Es derrota más una reacción. Siempre es algo más. No, pero además Boca estaba perdiendo 1 a 0 y decía Juan Pablo el otro día en la transmisión que va a ser un cambio entre Anselmino por Rojo. Cuando vos decís cambiar posición por posición cuando vos estás perdiendo 1 a 0. Eso, Jorge... Es un mensaje. Es que Rojo no está. Obvio. Claro, porque si no... Porque cuando en su momento... Y no por Marcos, porque la información atrae. Pero cuando en su momento dijeron no, estaba consensuado que Rojo jugara 45 minutos contra San Lorenzo. Vos prendo de local un clásico contra San Lorenzo de alguna manera. No sacás un central por otro central. Es porque no está... Y ahora no ponés un central. Por más que para mí Anselmino tendría que haber jugado de entrada. Ese es el tema. Si estás perdiendo 1 a 0, ponés a alguien que... Pero cuando vos le quitás... No por Rojo, por el quién fuese. Cuando vos decís, esto va a ser en otro capitán y en otro líder... ¿Cómo lo sacás? Es difícil. Claro. Hoy es Rojo, mañana es X. Y le hacés lo mismo. Y no está para jugar. No está para jugar. No importa si es quien te gustaría que fuese tu líder, tu capitán, ¿no? Pero bueno, en fin. Bueno, Pablo. Sí. Cortito. Por eso digo, quizás ahora hablan y dicen, che, no pedir explicaciones. Pero decir, bueno, a ver, esto no nos gustó. Y si el técnico de repente dice, bueno, a ver, mi caudillo es Marco Rojo. Voy a seguir poniendo a Marco Rojo y voy a seguir sosteniendo. Bueno, ahí puede haber, por ejemplo, un encuentro en el cual no se pongan de acuerdo. Digo Marco Rojo por poner un ejemplo, ¿no? Yo creo que lo que está claro es lo de Romero. Yo creo que ahora a Martínez le van a comunicar cuál va a ser la decisión institucional de Boca con Romero. Pero bueno, son todas cosas que están pasando en este momento.